Buenas tardes, compañeros diputados, público en general. Tomo el uso de la voz en esta sesión para resaltar la importancia del tema que este Pleno ha tratado con la minuta de reforma constitucional que ha sido atendida, así como con la reforma legal que también se someterá a votación de esta soberanía. Estas reformas revisten de gran importancia y tienen sin duda motivos de fondo que van de la mano con la autonomía que deben tener los municipios respecto del manejo de su hacienda pública y la materia de disciplina financiera. Actualmente, el artículo 153, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 66, fracción cuarta, inciso A, E, I y el artículo 230, fracción segunda y tercera de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establecen como fecha máxima para la presentación de las iniciativas de ley de ingresos de cada municipio el 15 de noviembre de cada año. Destaca el hecho de que esas iniciativas ya deben de ser presentadas a este Congreso con datos certeros, con cálculos correctos y acordes a los ingresos que por todos los conceptos van a recibir los municipios, ello con la finalidad de que sus proyecciones y cálculos, que como requisito exige la Ley de Disciplina Financiera, sean presentados con meridiana exactitud. Entre esos ingresos que deben de estar contemplados en las iniciativas de las leyes de ingresos de los municipios, se encuentran las de las participaciones municipales, así como aquellos fondos participables, tanto estatales como municipales, por ejemplo, fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, contingencias económicas, subsidios para la seguridad de los municipios, fondo de apoyo en infraestructura y productividad, etc. Datos que son contemplados en el presupuesto de ingresos de la Federación. El problema que con estas reformas estamos contribuyendo a resolver radica en que la Cámara de Diputados, en cumplimiento de la Constitución Federal, aprueba el presupuesto de ingresos de la Federación el día 15 del mes de noviembre de cada año, es decir, el mismo día que vence el término para que en nuestro Estado los municipios presenten sus iniciativas de leyes de ingresos, lo que lógicamente causa un problema, ya que los municipios no tenían oportunidad de conocer claramente los montos que el presupuesto de ingresos federal les asigna en las participaciones municipales, así como aquellos fondos participables. Y por ello surge la lógica necesidad de que los municipios cuenten con mayor tiempo para que una vez que el 15 de noviembre conozcan esas cantidades, tengan el tiempo necesario para incluirlas de forma correcta en sus iniciativas de ley de ingresos, para de esa manera poder presentar documentos con cálculos correctos y completos de lo que serán sus ingresos, y cumplir igualmente con todos los requisitos que establece la Ley de Disciplina Financiera. Poder ser congruentes con los criterios generales de política económica y con sus estimaciones de las participaciones y transferencias etiquetadas sin exceder a las previstas en el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. En adelante, con la aprobación de las reformas propuestas, los municipios contarán un término que rebasa la fecha en que se debe aprobar el presupuesto de ingresos de la Federación. Con esto, conocerán los datos exactos de sus participaciones federales y tendrán hasta el 20 de noviembre de cada año para presentar correctamente sus iniciativas de ley de ingresos. Por otra parte, respecto de la fecha que tienen como límite los municipios para presentar a la legislatura las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, actualmente vence, según la Constitución y la Ley de los Municipios y la Ley de Catastro en el mes de octubre. Lo paradójico es que ni siquiera la Constitución Federal impone plazos respecto de las facultades recaudatorias de los municipios. Los municipios no pueden ver su facultad recaudatoria disminuida y no es viable impedir que presenten las cuotas y tarifas que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, para el ejercicio fiscal inmediato siguiente, para análisis y aprobación de la legislatura, más aún cuando incluso los proyectos de tablas y valores unitarios de suelo y construcciones bien pueden ser presentadas con sus iniciativas de ley de ingresos para que los ingresos por esas contribuciones estén debidamente actualizados en dichas iniciativas. Por lo tanto, con las reformas que hoy se someten a aprobación, de esta decimoquinta legislatura, también se amplía el plazo para su presentación hasta el 20 de noviembre de cada año. Sin duda, el trabajo que esta decimoquinta legislatura está llevando a cabo contribuirá a fortalecer la autonomía de los municipios respecto del manejo de su hacienda pública y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de disciplina financiera. Muchas gracias por su atención.